Rumer Willis Se quitó la ropa para disfrutar de unos días de sol y playa en México. La hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis fue captada en Cancún, ataviada en un diminuto bikini gris. La joven de 29 años exhibió su esbelta figura, mientras se bañaba en las aguas cristalinas, sin maquillaje y totalmente relajada. Jugó entre las olas y caminó por la arena con sus amigas. ¡Suscríbete al canal!